¿Qué sentido tiene que nosotros empecemos a ver que los hombres y las mujeres tenemos diferencias? ¿Qué no accedemos en igualdad de condiciones? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Cuál es el sentido? Si a veces pensamos que lo que vemos social y culturalmente está bien, decimos, bueno, ¿qué es todo esto que estamos hablando y para qué lo estamos haciendo? Y yo como funcionario público, pues, ¿qué rol tendría en esto? Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos debe tener un enfoque, ¿para qué queremos lograrlo? Cuando usted se sienta a trabajar como servidor público, lo primero que tiene que plantear es, ¿qué es lo que yo quiero lograr acá? ¿Qué es lo que pretendo transformar? Cuando se es funcionario público, se tiene la opción de transformar realidades. Y en este sentido, por eso vamos a empezar a mirar qué es este sentido de trabajar con el género, qué es el sentido de empezar a transversalizar el género, qué es el sentido que tiene planificar con enfoque de género. Veamos, si social, cultural e históricamente se han generado las desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, las y los servidores públicos tenemos el deber y la responsabilidad de comprenderlas, conocerlas, pero principalmente trabajar para disminuirlos. Así podemos garantizar una igualdad entre todos y todas, para acceder a los bienes y servicios del Estado de manera equitativa. Si lo logramos, estamos aportando al desarrollo de los y las ciudadanas y por consiguiente del territorio. Entonces, trabajar con género es trabajar desde una perspectiva de decir, venga, vamos a generar desarrollo, vamos a generar desarrollo humano, vamos a generar desarrollo de lo social. En este sentido, entonces, revisemos cuál es el enfoque que debemos asumir en nuestra gestión pública para que trabajemos por la equidad. Veamos, un elemento principal para nosotros poder transversalizar y generar es que empezamos a ver que somos iguales. La igualdad como un principio para cerrar brechas entre hombres y mujeres. Si nosotros colocásemos al frente a un hombre y a una mujer y nos hiciéramos la pregunta, son iguales, empezaríamos a dar respuesta desde nuestras concepciones mentales, culturales, incluso de regiones, de países, de decir, no, no, mire, un hombre y una mujer no es igual, o empezamos a decir, venga, es que ahora las mujeres quieren ser iguales a los hombres, bruscas, o cuando vemos llorar hombres, es que ahora los hombres quieren ser iguales a las mujeres, quieren ser llorones. La igualdad de oportunidades para las personas supone brindar las condiciones necesarias tanto a hombres y mujeres para que cada uno tenga la opción o posibilidad de acceder por sí mismo o sí misma a la garantía de los derechos que establece la ley. Por eso debemos trabajar en equidad para lograr la igualdad. Revisemos atrás la gráfica que estamos viendo. Si ven ustedes, todos estos niños tienen la misma oportunidad de ver el partido. Lo que no tienen son las mismas condiciones para acceder. Asimismo, la gestión pública se convierte en una herramienta para la equidad, que permita que la igualdad, ¿para qué? Para la garantía de derechos de los y las ciudadanas. No somos más o menos sujetos de derechos. Todos, tanto hombres como mujeres, somos sujetos de derechos. Tanto hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y el Estado debe garantizar un trato equivalente para el desarrollo de las mismas a través de marcos jurídicos, legales, políticas, planes y proyectos para ejercer esa ciudadanía. Y nosotros, como servidores públicos, debemos ser garantes de que se pueda ejercer esa ciudadanía más en un país de nosotros que es democrático y tiene una constitución de Estado Social de Derecho. El concepto de igualdad es complejo y a él se han venido articulando otros sentidos que permiten comprender que es multidimensional y muy dinámico, a fin de dar mayor comprensión de qué y cómo se debe aguardar la igualdad para garantizar la equidad entre hombres y mujeres. Es necesario que cuando pensemos en planear con enfoque de género, partamos de estos principios. Estos principios son principios que tienen que ver cómo logramos la igualdad. Primero, el principio de la equivalencia humana. Los hombres y las mujeres son iguales, en el sentido de que son humanamente equivalentes. Entonces, ambos somos derechos humanos, ambos valemos lo mismo. Tanto el hombre como la mujer valen lo mismo y, por consiguiente, tienen los mismos derechos. El segundo es muy importante y es la igualdad de derecho y de trato jurídico. ¿A qué hace referencia esto? A que la ley y las normas protejan y favorezcan en igualdad tanto a hombres como a mujeres, tanto en protección y en respeto que deben garantizar las instituciones para hacer cumplir la ley. Otro principio es el principio de la no discriminación. Cuando hablamos de que no hay igualdad, que cuando hay desigualdades, hay inequidades, hay un tema muy sensible y es el tema de la discriminación. Uno de los primeros trabajos que se hizo alrededor de igualdad de género fue empezar a trabajar, venga, si nosotros no discriminamos, muy seguramente vamos a lograr la igualdad. A partir entonces de este principio de la no discriminación que se dio desde el artículo primero de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, ahí se fundamentó Naciones Unidas para establecer el principio de la no discriminación contra las mujeres, recogido en la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres de la CEDAO, cuyo primer artículo señala que toda distinción, exclusión o restricción avanzada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra forma de esfera. Es importante tener en cuenta que este primer artículo de la CEDAO que habla contra la discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer, o sea, el tema de, venga, usted por ser mujer tiene menos derechos económicos, tiene menos derechos políticos, tiene menos derechos civiles, no heredábamos la tierra, perdíamos apellidos, no podríamos votar y decidir democráticamente, eso es una forma de discriminación por el hecho de ser mujer. Y lo que nos garantiza un tema de la igualdad es decir, yo no la puedo discriminar a usted porque usted y yo somos equivalentes, tenemos los mismos derechos y por consiguiente no la puedo discriminar por ese hecho porque usted también debe garantizarse. Es así como las constituciones y normas de discriminación de los estados incluyen dentro de sus principios y articulados la no discriminación y la sanción contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. Y un tema muy importante dentro de la misma constitución es que en Colombia se establece la no discriminación hacia las mujeres o hacia otras poblaciones por temas de sexo, de raxa, de etnia, de credo y demás. Los esfuerzos en materia de políticas públicas deben ser el principio de igualdad, lo cual no excluye el enunciado y el desarrollo y la mención explícita del principio de no discriminación. Entonces nosotros cuando trabajamos debemos tener, oiga, vamos hacia la igualdad y entre eso tenemos que trabajar también la no discriminación. Adicional a la no discriminación como un elemento clave de la igualdad es que admitamos la diferencia o la diversidad. Entonces en este sentido empezamos a hablar de la igualdad en la diferencia y en la diversidad que supone en primer lugar un reconocimiento y luego que se respeten y se proteja la integridad de los derechos. Es decir, hay que reconocer las diferencias para poder trabajar en la igualdad. ¿Qué dice Luigi Ferragoli al respecto? Reivindica el valor normativo de la igualdad como un principio complejo. Las diferencias se refieren a la diversidad en los rasgos que conforman las identidades personales como el sexo, la pertenencia étnica, la nacionalidad, la lengua, la religión y las opiniones políticas. Por su parte, las desigualdades se refieren a las diversidades en condiciones económicas y materiales que viven las personas. El principio de igualdad tendrá como propósito proteger las diferencias identitarias, valorarlas y cuidarlas y reducir o eliminar las desigualdades. Esto es lo que el autor significa como la igualdad de valoración jurídica de las diferencias. En este sentido, el principio de igualdad conduce a pensar en el concepto de equidad, pues desde este se analizan las particularidades de cada individuo o grupo poblacional y bajo esta mirada se establecen los servicios que el Estado debe generar para acceder en igualdad en términos de oportunidades, participar en los resultados y recibir el mismo trato teniendo en cuenta que las necesidades son diversas, adicional a los intereses. Si se actúa de esta manera, se va a garantizar el ejercicio igualitario de los derechos sin importar las diferencias que puedan existir entre hombres y mujeres o entre grupos poblacionales diversos. En el acceso a la igualdad de oportunidades resulta necesario que las mujeres exploren el principio de autonomía y actúen en libertad de movimiento y de acción, no solamente en toma de decisiones sobre su cuerpo, sino también en el campo de lo público y de lo privado, alcanzando a su vez una autonomía económica sobre los recursos y bienes. La autonomía reconoce la necesidad de potenciar las acciones para que las mujeres puedan ser, hacer y decidir sobre sí mismas, tanto en forma individual como en forma colectiva. Es este reto el que tenemos como servidores públicos. Somos instrumento de equidad y de desarrollo. No podemos seguir pensando o mirando que planificar de una manera estándar nos va a garantizar inclusión y nos va a garantizar desarrollo. Tenemos que garantizar la igualdad desde la diferencia para que realmente seamos nosotros los servidores públicos sujetos de equidad para la igualdad y por consiguiente para el desarrollo. Veamos en el siguiente capítulo la importancia del concepto del desarrollo y cómo las mujeres son parte vital del desarrollo para luego sí empezar a mirar cómo instrumentalizamos todo esto que hemos venido viendo. Muchas gracias. 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 Gracias.